No importa nuestro espíritu seguirá adelante parece que ahora sí a ver seguimos pero de qué tenemos que hablar estos aplausos no son porque la configuración se fue a las reverendas sino porque estamos celebrando que estamos iniciando dos revistas de forma muy especial junto a a Max, a Tenecan y a Metaru y aparte de ello estamos celebrando que hoy día es el cumpleaños números XXXV de nuestro querido artista pixel. Son 3X, 2X nomás. Espera, 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 X era 10, ¿cierto? ¿1.070 años? Estamos cumpliendo Final Fantasy VII de Metaru. Talla de culto, talla de culto, talla de culto. Yo creo que hay que dejar al cumpleaños que diga cómo lo ha pasado, que se siente cumplir los 20 años. Mira, me acuerdo que cuando cumplí 20 años, hace 15 años atrás, la pasé muy bien, pero también como la pasé ahora, que estoy en el aniversario 35. No hay una edición especial lamentablemente anunciada de momento. Sí puedo decir de que tenemos planes de seguir y, en lo posible, llegar al aniversario 36. Muchas gracias. Me imagino que va a llegar la mamá, va a llegar la mamá al Metaru con el cordón umbilical. Miren lo que tengo, esto fue cuando fue lanzado el Metaru, weón. Y te lo va a dejar ahí y se va a ir, y se va a ir, y se va a ir. No, le diga ahí, ahí. Claro, me quiere decirle una pasta, me quiere decirle una pasta. Mamá, no, 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 en frente de mis amigos de internet. Otra vez, ¿por qué todos los años me traes mi cordón umbilical? Los nietos de leche. Es verdad, es verdad. Su primera barba. Oye, hoy día, aparte del cumpleaños de nuestro querido, hacen dos cosas bien interesantes. Primero que todo partimos 23 minutos tarde Lo cual es una hazaña porque nosotros tenemos Una puntualidad Íbamos como reloj Íbamos como reloj Bueno, esta cual nos cagó todo el porcentaje Vamos a tener que partir 20 minutos antes La próxima semana Para arreglar Mientras sigo arreglando para que se escuche la música Oye, pero tranquilo Mientras tanto ¿No hay edición deluxe? Oye hermano, Metaru es deluxe No me voy Soy deluxe No hable tan lejos del micrófono Que si no pienso que estoy reconfigurando mal Y si era tan bueno ¿Por qué no hay un Metaru 2.0? O un Metaru Remake Metaru Remaster Metaru 2 Ahora es personal Parece que ahora si se escucha la música de fondo Me confirman, por favor, por interno No, no, no Si nosotros no escuchamos No hay ningún problema Yo creo que se escuche la música ¿Sí? Ya, me confirmo por interno De que ahora sí se escuche Ya, ahora sí Mando todo el carajo Ya Reiniciamos el programa Chicos, mira Voy a pasar la intro de nuevo Ahora sí Hagamos el saludo Como respondiente Muy feliz cumpleaños Metaru Espero que a pesar de la pandemia Estén celebrando Lo que nosotros no celebramos Durante el año Lo que fue postmarzo Están todos invitados A mi cumpleaños Al cumpleaños Invitados a mi cumpleaños En Minecraft En Minecraft Perfecto En Minecraft Se va a romper la casa Sí En Minecraft Todos invitados Sí Servidor de ocho personas Oye Está incumpliendo Las medidas No me quedes A la faca Están incumpliendo Las medidas De lanzamiento social En el maestro Ocho bloques de distancia Por favor Ocho bombas de distancia Por favor Claro Va a llegar el creeper Y va a decir No, ocho Sale Estalla Estalla de Minecraft Ya estoy muy viejo Para esto Bienvenidos Sean todos A Dory Beat El programa Nosotros hablamos Sobre videojuegos Y la música De estas Edición 2.0 Porque también Estamos redefiniendo El título Del programa Soy Tal como lo habíamos anunciado Soy Snow Me acompañan Nuestro querido Tecladista Max Nuestro querido Guitarista Tenecan Y nuestro Cumpleañero Pixelar Me está Saludándose Con una X Diciendo X Una X Y de más Una X Y de más Ahí dicen Fenometaru Final Mix And Knuckles Presentando a Dante De Devil May Cry Claro Así que lamentamos Estos minutitos En que nos retrasamos Chicos No fue la intención Estaba probando Configuraciones Que había resultado Muy bien en Discord Hasta que me di cuenta Que no ves Estaba resultando Todo mal Así que Está todo mal Bueno El programa de hoy Vamos Todo puede estar planificado Y aún así Tuvo puede salir mal Bueno El día de hoy Vamos a estar Hablando Sobre un pequeño título Que salió Hace dos años O tres años Creo que tres años Y que fue lanzado Por Square Enix Que es Otopad Traveler Ah Edición coleccionista No La edición simple No me alcanzó Como No tenías A ver ciertas lucas Claro Mira Mira que yo Compré la edición De coleccionista De Square Pilgrim Y Y aún así Me dolió Claro Es como la compra De aquí a dos años Igual las ediciones coleccionistas De ahora son como Todos los episodios De antes Antes como que le ponían Mucho caja Sí No Ahora que se puso Muy genérica Las ediciones de coleccionista Oye La edición de coleccionista Oye La edición de coleccionista Ahora trae El manual La caja El juego El juego El juego De nuevo Por si acaso Y la carátula De la caja Todo en uno Y stickers Y todo eso Por 300 dólares Y stickers No olvides No pero la exportación Sale como 300 dólares más Uh Sí Por eso me da doler Ah verdad Y el aduanazo Y el aduanazo Se viene por separado Y el aduanazo Y la cajita musical Que suena Pero viene Con la cuerda Por separado Bueno El día de hoy Tal como anunciamos Y vamos a hablar Sobre esto Pero tal como siempre Vamos a hablar Primero de las noticias Que han ocurrido Durante la semana Y para ello Comenzamos contigo Max Estaba cachando ¿Por qué siempre parto yo? Y en efecto Soy la persona Con el nombre Que tiene que partir Primero en orden alfabético Sí Sorry Orden de pauta Me caen como el hoyo Me caen como el hoyo ¿Qué te llamo? Ah Max No ponme No sé Ponme Sax González Con Z Sax on the beach Sax on the beach Exacto Ya Yo tengo una noticia Muy importante Porque Akira Llamaoka Compositor La Silent Hill Como muchos lo pueden recordar Graves y Contra Tapista sobre Su nuevo proyecto Pues hay algunos de Bueno Ustedes Yo creo que ya Casi todos lo conocemos Por ser computador De la gran franquicia Silent Hill Ahora parece que Estás trabajando De medio Para Xbox Y veces He decidido embarcarse En un nuevo gran proyecto Así lo confirmamos En un reciente encuentro Con Al Hub Probablemente Oirás algo este verano Que se anunciará O Yo creo que es Lo que esperan escuchar A pesar de que De las misteriosas Que han sido Todas estas palabras El medio Ahora ha eliminado el video Hijo de su Donde ofreció Estas declaraciones Por lo que se cree Que el creativo Tal vez no debió Haber comentado eso Por ahora Oye Deberíamos recalcar El hecho de que La semana pasada Creo que Estábamos discutiendo De que Konami Ya no tiene La división de juegos Parece Si justamente ¿En serio? No Es que Está sufriendo Reestructuración De la cual Se quitaron Ciertos departamentos Relacionados con videojuegos Mira Mira Entonces capaz Que esté trabajando Vieron las sillas Ahora solo Puedes trabajar con Mira Bueno O sea Es que igual Déjame terminar la noticia Pues déjame terminar la noticia Pero ya Habrá que estar atentos A más detalles Aunque por ahora Parece que lo más obvio Sería una nueva entrega De Silent Hill Después de que el más reciente Proyecto se cancelan En 2015 Llamado que también Ha trabajado En Dead by Daylight Contra Hardcore Gradius 3 Rumble Roses Y Snatches Antes de abandonar Konami en 2009 Y trabajar con Grasshop Manufacture Desde entonces Con más proyectos recientes Como Ninja Y World of Tanks Mira De lo que estábamos hablando Hablando de Hablando de Hablando de Hablando del rey de Roma Así que ahí Vamos a tener que estar atentos A nuestro querido Akira Yamaoka Porque parece que se viene Algo interesante Ojalá lo pueda decir Y no le tengan que censurarla Mientras no te lo dice Sublinkedin Ya no trabaja Konami Oye Hace mucho rato Viene dando vuelta Un rumor de que se viene Un nuevo Silent Hill Pero No había nada Sí Es bastante nervioso Pero Sabemos que Con Konami Nada es Incierto Salvo que va a salir Un pachinko relacionado Salvo que te borra Las publicaciones Cuando no tenés Que hablar de ellas Oye Saluditos a Mati Carpianis Y a Pokeros Proye Por seguirnos Muchas gracias Buena ¿Por qué Pokeros Me suena tanto? No sé Me parece que no sé Alguien ahí ¿Ha escuchado El tema del tiempo? Por ahí viene No era nada De Calderón Él no lo hizo Pero le hizo un cover El nano Calderón No era nada El nano Calderón No era nada Un instante El nano Me escucha un poco raro ¿Será que estoy Muy bajo? ¿O qué onda? ¿De qué? ¿El micrófono? Que me dicen Que mi micrófono Se escucha bajito El del Max Ahora se escucha bien Me decían que Escucha bajo Pero igual Yo estoy al borde De la saturación Creo que no le puedo subir más Tranquilo No te subas Es que a lo mejor El pato me tiene que subir Un poquito No, si yo lo tengo El máximo en el disco Qué raro Qué raro Es más Si lo bajo Posiblemente Te escuché Ya Hombre Por favor Un ASMR Seguimos con las noticias Sí Seguimos con las noticias Porque Le toca a Metaru Que pasó De la estación Ah, sí ¿A mí? Sí Sí La noticia en realidad Viene de algo Que probablemente No le va a sostener A nadie Pero ya es más que nada Una confirmación Blizzard En su última reunión De inversionistas Anunció que Ni Diablo 4 Ni Overwatch 2 Van a lanzar Este 2021 Y probablemente Ni siquiera Van a lanzar El 2022 No hay Absolutamente Ningún interés Y o Iniciativa Por ponerle A todo gas A esos proyectos En vista de que Según las proyecciones De ventas A World of Warcraft Está yendo bien Bien de Blizzard Activision Blizzard Básicamente dijo Si tenían alguna esperanza Abandonenla Porque no tenemos Ningún interés De lanzar el juego Considerándolo bien Aparte de eso Están tan centrados En lo que es El tema De World of Warcraft Que se están Planteando La posibilidad De lanzar Nuevas experiencias A través de móviles Inspiradas En Warcraft Una de ellas Muy probablemente Sea Otro spin-off De Pokémon GO Pero esta vez Con Warcraft El cual Probablemente Le mató A Warcraft Oye ahí Tatito extra Recordemos Que cuando anunciaron Un diablo Para móviles Creo que fue Les tocó Un backlash Más o menos En vivo En la BlizzCon Y después Fueron varios meses De Ese juego Ese juego Particular Oye Ese juego Diablo Infinite De hecho Ellos dijeron Actual Dijeron Tenemos planes Para anunciar Anuncios Sobre ese juego Este año Así que estén atentos Preparen sus celulares Es como Creo que alguien No entendió Absolutamente nada No Amiga 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 Date cuenta Amiga Date cuenta Básicamente Así que Es Son tiempos Complicados Para ser fan De Blizzard La verdad ¿Cuándo ha sido Un buen tiempo Para ser fan De Blizzard? Porque yo me acuerdo Que eres fan De Blizzard Como el 2008 Antes de que saliera Starcraft 2 Claro De hecho Antes de que saliera Starcraft 2 O sea Ni eso Mira Déjame ponértelo De este modo Interés en Overwatch Ha decaído Considerablemente En el último año En el último dos años Ya hay muy poca gente Incluso A nivel competitivo Hay muchas Muchas denuncias De que en realidad Está El interés Por la franquicia Está completamente Inflado Por plata Que el mismo Blizzard Le inyecta Y el hecho De que Aún No haya Ningún tipo De progreso Un juego Que fue anunciado En 2019 Diablo 4 Y Overwatch Todos fueron anunciados Para el 2019 Y bueno Dicen las malas lenguas Que eso fue Única y exclusivamente Enunciado Para acallar Las polémicas Que habían Contra Blizzard Durante las protestas De Hong Kong Que fue el 2019 Ah verdad La de la censura Entonces Entonces En ese sentido Que no haya Ningún tipo de avance Ni demostración Mencionan lo que ya Esto es Los rumores de Pacífico Que dicen que Sinceramente Overwatch 2 No está en nada Porque no han podido Hacer progreso En absolutamente nada Solo alimenta Solo alimenta La especulación De que en realidad El proyecto Está muerto Solamente Blizzard No ha querido Decir la verdad Ya Blizzard Abandonó El desarrollo De Darkers 2 Abandonó El desarrollo De Heroes of the Storm Que era el MOBA Que ellos están manteniendo Por lo menos Ya le cortaron El aspecto competitivo Y también Derechamente Están Después del desastre Que fue El relanzamiento De Warcraft 3 No están En la mejor posición La verdad Como compañía De hecho Con la cáncer Con todo lo que ha pasado Con el COVID ¿Por qué? ¿Por qué tiene Blizz La Blizzcon? Si Piensa que por ejemplo Con todo el COVID La Blizzcon de este año Que es como el gran evento Que hicieron O sea va a ser el Niña Y En realidad No hay muchos incentivos Para ir Porque De nuevo Es como Las recompensas Son ¿Qué podría Anunciar Que en realidad Diera vuelta Lo que ya se sabe? Starcraft 3 Y Knuckles Claro El Starcraft 3 El Starcraft 3 Lo van a lanzar Como el 2030 Lo van a empezar A avisar ahora Sí Lo van a empezar A avisar Ahí lamentablemente Tiene que ver Con que Después de la compra Que tuvo Blizzard Por parte de Activision Hubieron muchos intereses Que lamentablemente Han repercutido En malas decisiones Tanto a nivel de juegos Como también a nivel De ambiente laboral Entonces también Muchos se han ido Por parte de Blizzard Han encontrado oportunidades En otras partes Y ahí Inclusive han salido Estudios pequeños Con Gente de Blizzard Que derechamente Se juntaron Y dijeron Oye Lancemos algo Nosotros mismos Y no dependamos Tanto de esta Mega corporación Que es lo que suele pasar Cuando un estudio Lo compra alguien más Y tienen que influir Bastante En sus Licencias creativas Claro Así que ahí Hay que tener Bastante ojo Con lo que Saca Blizzard Ojalá Sea para mejor Lo que venga futuro Dagnar Farrell Nos dice Le gustaría jugar WoW No tiene PC Así que Y se pregunta Si a Hearthstone También le va a afectar Yo creo que a Hearthstone No se va a ver tan afectado Porque es uno De los puntos fuertes De ingreso Que tiene Blizzard Sigue estando bien fuerte Igual a Hearthstone Sí Ahí justamente Le están dando Bastante fuerte A los contenidos Digital de cartas Y que obviamente El hecho de abrir sobre Es un vicio Bastante fuerte Lo digo por experiencia Oye Pasemos a la siguiente noticia Porque Lamentablemente El día de ayer Durante la noche Recibimos la trágica noticia De que Falleció El El gran artista Annie Singer Que tenemos nosotros En Latinoamérica Ricardo Silva Que fue el gran cantante Que a todos no llegó Porque cantaban juntos El Chalá De Dragon Ball Z 67 años Tenía el hombre Sí Lamentablemente Falleció Por El tema Del coronavirus Así que ahí Nuestra parte Nuestras sinceras Condolencias A la familia Y también Al mundo Porque Se perdió Realmente Un gran artista Y que No era solamente Alguien que Era recordado Por las composiciones Sino que también Por ser muy cercano Con los fanáticos Sí Muy de piel Sí Todos Por lo menos Los Annie Singers Que conocemos nosotros En redes sociales Estaban lamentando mucho Por lo mismo Porque era muy cercano Porque Todos habían tenido Alguna oportunidad De conocerlo De trabajar con él Entonces Bueno Y aparte que Ha sido Gran parte De la infancia Para los que Veíamos televisión Ahí Durante las tardes Disfrutando De Dragon Ball Z Aparte de que También captó La intro De los supercampeones Así que A más de uno Le llegó La noticia Y lamentablemente Más Antecedentes No se han entregado Por respeto De la familia Así que Eso Ahí Vario No sentimos Un gran jequina Más honor Un gran jequina Más honor Y Dale Tenecan Ahora sí Tenecan Vamos Vamos con la siguiente Ya Mi noticia Viene a raíz De un poco De lo que veníamos Comentando de MacFest De esta otra semana Que A raíz de Todos los problemas Que había habido Con la organización Y todo eso Y bueno A partir De De la reestructuración De muchas cosas A raíz del COVID También Y muchos eventos Digitales Se anunció Un evento Para marzo Llamado BGM Together O BGM Together Que va a ser Una especie Como de festival De tres días Con muchas Muchas cosas Relacionadas Con el Con el BGM Con conciertos Con conversatorios Con charlas Etcétera Etcétera Y se ve Que está muy bueno Porque hay mucha gente Relacionada con la organización Que bueno Hay gente conocida Dentro digamos Del mundo Del BGM Así que Se viene Muy bueno Así que Eso Preparados Y estén atentos ¿Lo ves esto? Esto es en marzo No me acuerdo Exactamente Qué días Déjame revisar Pero Si no me equivoco Es la primera La primera o segunda semana De marzo Igual cuando sea Podemos empezar A avisarlo por acá Le damos un recordado Le damos un recordado De 12 al 14 De marzo 2021 Nada buena Sí Así que ahí Cuando estén cerquita La fecha La vamos a recordar Una vez más Y obviamente Ahí Como vas a estar Participando Te deseamos Mejor de los éxitos Sí Sí Justo me anunciaron A mí hace poco Creo que ayer Creo Sí Ahí en redes Te vimos Tenemos un amigo famoso Vamos a ver si es que se anuncia Algún otro 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 colega Latinoamericano Ojalá que sí De más que sí Si no Deja la bala alta No más guacho Va a conseguir entradas A todos No No Sí No Yo lo conozco Yo Sí 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 Bueno Seguimos entonces Con las recomendaciones De esta semana De cada uno Para la gente que no sepa Nosotros semanita Semanita Estamos entregando Recomendaciones Que vaya a ser Canales de YouTube Series Películas Libros Lo que se nos ocurra Son la sección de Recommendations We love We love Sí Se la robé O inverso Se la robé De otro podcast Deberíamos cambiar el nombre Por eso lo dejamos en inglés No copyright internet No copyright internet Podify nos va a mandar El pedazo Comencemos contigo Tenecan Hagamos ahora la revés Ya vamos en orden inverso Ya Yo quería Recomendar el canal De un Buen colega argentino Que hace análisis De música de videojuegos Y De animes Sort of anime Y como Animaciones también Gringas Pero Digamos Más retro Que se llama El musicólogo Friki Que es muy bueno También Y es muy divertido Que es Que es algo Que también Le da un toque A sus análisis musicales Así que Muy 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 Recomendado Genial Ahí lo pueden seguir Yo también lo recomiendo Tenecan 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 Buena 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 Muy simpático Si es muy simpático Creo que me toca a mi Si si Hoy voy a salir un poquito Del ambiente De videojuegos Voy a recomendar Este canal Que encontramos En cuarentena Con la Foni Que se llama The First Take Es un canal Que se dedica A Hacer Entre ellos Entre podcast Y también presentaciones De diversos artistas japoneses Con la calidad De que Todo sale En la primera toma Es decir Tienen solamente Una oportunidad Para realizar Su presentación Entonces cualquier Pifia que se presente También se encuentra Disponible Lo hacen todo En una sola toma Esa es la gracia Y por lo mismo Resultó bastante interesante Entre ellos Porque hay interacciones Con artistas invitados Presentaciones Que también se notan Bastante Que son bastante Interesantes Porque Por ejemplo Hay un cooperativo Entre Que salió ahora último Que es Little Green Monster Que está con Pentatonix Y como Se encuentraban Distanciados Tuvieron que realizar La presentación Por separado Pero sincronizados Que choro igual Que choro Si que peludo Super peludo Así que resultó Bastante interesante Lo bacán Del canal Es que Todas las presentaciones Se encuentran Subtituladas En español Entonces aparte Pueden leer En los comentarios Que también salen Y si están interesados Y saben un poquito más Pueden escuchar Los podcasts Así que Bastante interesante Super Maravilloso Harto amor ahí En esa recomendación ¿Qué querés que te diga Sigamos con Metaru Lamentablemente La recomendación Que les tengo En el día de hoy Puede ser incómoda Para algunas personas Pero lo voy a hacer De todas maneras Pero mira Para la gente Que no sabe Existe por Chan Chan es un sitio Que tiene su reputación Dentro de todo Este sitio Existe Varias Como Secciones Y una de estas secciones Es la sección de videojuegos Cada año Durante los últimos Quiero decir Casi los últimos Diez años La sección de videojuegos También conocida como B De corte Ha organizado Lo que son Los The Awards Son básicamente Los premios No están asociados A ningún tipo De industria En particular Pero si celebran Lo mejor Lo malo Lo peor Y todo lo demás Que ha pasado En la industria De los videojuegos Este año Como todos los anteriores Se realizó una votación Por lo general Siempre está restringida Exclusivamente A la gente Que participa En la Furchan Y una vez Que se cierran Las votaciones Se hace una pequeña Transmisión en vivo Todo esto grabado Obviamente No hay un presentador Pero hay Parodias musicales Hay skates Hay Previaciones Obviamente Varias categorías Por ejemplo De mis categorías Favoritas Que siempre va a ser Mejor representación Al hombre O sea En los videojuegos Mejor representación A la mujer En los videojuegos Y obviamente Si yo les digo Que estos de Furchan No pueden esperar Que sea nada Bueno Esta recomendación Viene Si Hay un Trailer Que pueden ver Lo pueden buscar En YouTube Esto todo se va a hacer Una transmisión A través de Twitch Y Y a través de Twitch Y YouTube Esto va a ser El día 27 de Febrero El horario de Chile Creo que va a ser De las 7 de la tarde Simplemente es gratuito Pero como les dije Igual pueden revisar Los del año pasado Si sienten que Es algo que quieran Revisar Ver si es de su En el peor En el peor de los sentidos Pueden ver Hasta donde pueden llegar Con la Revisar Creo que no tiene Nada de fe A lo que está Recomendando Yo entiendo Que puede haber Una sensibilidad Solamente por el hecho Que el Furchan Está integrado En esto Pero Igual Yo mirá Yo voy a decirlo De partida No soy una persona Que consume Ni participa En el Furchan No estoy afiliado En esto De ningún tipo Pero si me gusta Ver como Esta premiación Es un reflejo Los usuarios Verso a lo que es La oficial De los VGA Oficiales Se realizaron En diciembre Como Lo dio Premia A A las cosas Que se realizaron Igual Hay hartas categorías Hay peor desastre Corporativo Está más descarada El skin del año Va a estar en Peor desastre Corporativo Blizzard Claro No Espérate Espérate Que CD Projekt Red Está nominado En muchas categorías Y hubo Por mucho tiempo Mira Por mucho tiempo Hubo una broma De que Metal Gear Quedaba siempre Todo Mejor trailer Mejor representación Del hombre Mejor juego Peor historia Mejor contada Etcétera Chao Chao Eso Ahí Probablemente Les podemos dejar un link Para que lo vean El timer Prepárenme Super Super Y ahora sí Seguimos a la A la última Pero con un poco De cautela Sí Yo tengo recomendación Recomendación con precaución Con amor violento Con amor violento Spank Spank Claro Claro Si Ahí La Fawn Va a estar Compartiendo Por interno Los enlaces De las recomendaciones Que hemos dado Así que Ahí van a estar Chicos Y terminamos contigo Max ¿Cuál va a ser la recomendación De esta semana? Yo les quería recomendar Ya que tuvimos ahí Una discusión muy plena De que estábamos Recomendando puros canales De YouTube Y lo cual Lo considero Muy cierto Yo les vengo Para las personas Que Que estén un poquito No sé Un poco melancólicos Un poco tristes Por toda la cuarentena Yo les puedo decir Que una buena escapatoria Es ver la película nueva De Pixar Soul Considero que es una pieza Que Bueno Primero que todo No es una pieza Para cada uno de los chicos Así que si tienen hijos No la vean con los hijos Porque en verdad No la van a disfrutar En el punto Que la van a disfrutar Una persona Joven Adulta De una película Un enfoque Muy De cuestionarse Los propósitos Es una película Además que la animación La animación de Pixar A este nivel De la historia Está en un nivel Tan alto Que solamente ver La animación en sí Es un regalo Entonces Yo la vi de nuevo La he visto dos veces La vi ayer O anteayer No me acuerdo Igual me dio Una muy grata sorpresa Volver a verla Porque es de esas películas Que tú vuelves a ver Y te dan Un mensaje adicional Tienes otra reinterpretación Y además que Para uno que es músico De jazz También está muy Enfocado ahí En los propósitos Y en la definición De cómo uno Ve las cosas cotidianas Como si fueran Cosas muy nimias Pero que en verdad Todo aporta Tu felicidad De alguna u otra manera El propósito es Ser feliz Puedes ser feliz A tu manera Poder Contemplar Y ver Como las hojas caen El regalo De la felicidad Está en Todos esos pequeños Detallitos Que están en todo el día En todos los días Así que Eso Yo la recomiendo Si están tristes Si están Meo achacados Por la cuarentena Yo se la recomiendo Porque es una película Que te sube De alguna u otra manera El ánimo Y te calma un poquito La tristeza Está bien también Estar triste ¿Cachai? Así que Esa es mi recomendación Con amor Y un poquito de precaución También aprovechando El calor El método ¿Tú dirías Que esta ¿Tú dirías que Sol Sigue como en el día De las películas de Pixar? Que por ejemplo Cuando decía que Por ejemplo Que los juguetes Tienen sentimientos ¿Qué pasaría si los sentimientos Tienen sentimientos? Y Sol sería así como ¿Qué pasaría si los jazzistas Tienen sentimientos? Es todavía Es todavía Más cuático Porque Bichos Los bichos Tienen sentimientos Cars Los autos Tienen sentimientos Monsters Inc Los monstruos Pueden tener sentimientos Coco Los mexicanos Tienen sentimientos Los negros Tienen alma Si es peor Es peor Esta wea Si es como La peor wea El mensaje Subliminal El mensaje Superliminal Veo que Disney Se mantiene En una línea Racista Definitivamente constante A diferencia Ponte tú El libro La selva Y de los aristocatos Donde le ponen Un disclaimer Al principio Para los que tienen Disney Claro Tienes que ver la cuestión Y comerte un disclaimer Como de 15 segundos Que dice Esta costilla Vamos a ver Otro periodo histórico Que es lo que no le quita La gravedad Y todo lo cual Y ahí puedes Recién ver la wea Bueno Sol no la tiene Así que claramente No están arrepentidos Todavía Ah ya Ya oye Vamos con el tema principal Porque si no se nos va Si vamos con el tema principal Si porque Hoy día Aprovechando que estamos atrasados Si aprovechando que estamos atrasados Vamos a estar hablando Sobre Octopath Este jueguito Que salió Justamente Hace unos años atrás Igual es Título reciente Que salió en Nintendo Switch Y también salió Después para Móviles Se encuentra disponible Y ya están sacando Parches ¿Sale en Steam También o no? Sí En Steam O hace poco Sí También está disponible Justamente Octopath Traveler Es un videojuego Basado en turnos De rol Estilo jabonés Desarrollado por Square Enix En colaboración con Aqua Air Y publicado por Nintendo Para la consola De videojuegos Nintendo Switch La particularidad Es que Este jueguito Ofrece gráficos Estéticos En relaciones Que son gráficos 2D Mezclados con Gráficas HD Sí Como son las texturas Del agua Como son las sombras Son varios detalles Que te hacen Como volver al pasado Pero que es lo que Podría haber sido Si es que A mí me recuerda Estéticamente Me recuerda mucho Al Ragnarok Online En cuanto Que es como Que tiene esa Esa magia Como de De los personajes En pixel art Versus los fondos En 3D Hay una mezcla Bien interesante Sí Justamente Tiene la particularidad Este título De que Rescata Varios Elementos De Lo que Hizo grande Los títulos JRPG De la época Del Super Nintendo Pero Con mecánicas Actuales Mecánicas que se han visto En juegos Que hasta el momento Eran recientes Y que Obviamente Le dan Un frescor Al género Sí Ahí justamente Este título Tiene la particularidad Que cuenta 8 historias De los Personajes que se encuentran Por eso O topar 8 rutas Y Estas historias No puedo decir Que se van Entrecruzando Pero si se van Relacionando Por lo menos Ahí justamente Tienes que armarte Una party Con algunos De estos personajes Y La gracia Es que Esta party Tienes que Intentar Buscarle El equilibrio Dentro De Las habilidades Que tienen Tus personajes Y obviamente Ahí La historia De cada uno Es tan triste Como la anterior Como la música Es tan triste Como la música Llegas La música Es más triste Bien contextualizada Se apañan Harto Se apañan Súper bien Encuentro Yo bueno Pero antes De hablar De la música Del juego Y de todo El asunto ¿Ustedes jugaron Octopath Traveler? ¿Pudieron jugar Octopath Traveler? Yo si Yo no me lo voy a comprar Por la misma razón Que me compré El Xenoblade Chronicles Por la música Ya Ya Personalmente Octopath Traveler Yo también Me impresionó Con lo pronunciar En todo Yo no lo jugué Así con el Que es Lo que está catalogado Por mucha gente Como el peor personaje Y la peor historia Pero Eso al mismo tiempo Me dio a entender No pero es que Eso me dio a entender De que igual Las otras historias Eran mejores El juego en sí Sufre mucho De que Lo hablamos En un principio Muchas de las historias Son genéricas Son No destacan Una más que la otra En el sentido De que son ocho Algunas Que sí tienen Cortes más dramáticos Más intensos Que otras La primera Que se conviene a la mente Siempre Es Spring Rose Que tiene un contexto Mucho más Intenso Que por ejemplo Con la que me tocó Partir a mí Que era Treza Que era como Oh Para ganar plata Versus Treza Que quería vengar Literalmente Su familia Que había todo Un rollo de abuso Y todo Entonces igual Las ocho historias Lo siento que El juego tiene un problema A nivel de historia Donde La única forma Que tú tienes que saber Qué tan buena Es una historia O un personaje Es jugándolo Entre ocho historias Distintas Que las ocho Parten siendo muy genéricas Y solo algunas Llegan a ser Muy buenas Puede ser Muy agotador Igual yo No puedo entender Que mucha gente En realidad No lo terminó Mucha gente Probablemente jugó Dos historias Y se aburrió Y obviamente El juego También ofrece El tema De que Si tú querís Sacarle el 100% Hay un boss game Que es absurdo Pero se puede Y Al final del día ¿Cachai? Siento que La historia del juego No es el punto De jugar Tampoco lo es Las visuales Las visuales Del juego Ya No entiendo Por qué Mucha gente Se enamoró De la visual Del juego Porque En McLaren El 2D Con el 3D Igual da un toque Único Que Si bien se había Explorado antes Acá se maneja Muy entretenida Hay momentos Donde el juego Realmente se ve Muy bonito Y hay momentos Donde no se ve Sobre todo En las peleas Las mecánicas Que tiene el juego Donde empieza a descargar Elementos Y se cargan Millones de partículas Y tú no podías ver Absolutamente Nada de lo que Está pasando Pero en algunos momentos Tiene una presentación Hermosa Y probablemente La gente Lo va a empezar A ver ahora Pero la música La música Y es de lo que Nos vamos a hablar Hoy en día Música Definitivamente Es el gusto Más fuerte Y es donde Se ve el pedigree Y todo lo que Es Square Enix Que la música Una oda A la melancolía Que incluso Con las historias Que no son tan Historias que De repente No son tan Tristes Pero El hecho De que De repente Hay temas Que directamente Son como para Sentarte Hablar con un amigo Contar Como hace 20 años Atrás Estás en un evento Alime Y pasan cosas Raras Pero te acuerdas Porque pasó Hace tanto tiempo Y tú creciste Como persona Pero te gustaría Volver ese tiempo Y Definitivamente La música Es lo que Lo que une Todo Toda la experiencia Y hace que El final Sea realmente Muy potente Y sea Lo que Realmente Es como Lo que Trasciende Más del juego En el fondo Absolutamente Y bueno Y no solamente Por cantidad Sino también Por cantidad Cada escenario Cada área Cada personaje Hay por lo menos 4 o 5 Más de combate Y cuál de todos Más mejor Que el anterior Y Definitivamente La música Es lo que Yo me atrevo A decir Que la música Es lo que Te mantiene Jugando Definitivamente Incluso Con tantos personajes Que hay dentro Del juego Es posible Que vayas A tener Uno Un favorito Si Como El resto De las personas Que tienen buen gusto Ese personaje Fue Grimrose Probablemente Vas a tener Acceso A lo que es Probablemente Uno de los mejores De hecho Justin Tiene un cover Del tema De Primrose Aprovecho Nacional Y Es un tema Maravilloso Es un Un tema De que Realmente O sea Yo me imagino Por ejemplo En algún punto Que sacaran Un lanzamiento En vinilo De este tema Y me veo A mí mismo Comprando Solo por La banda Nacional Oye Me gustaría Hacer un Un hincapié En varias cosas Porque claro Yo tuve una experiencia Un poco distinta Al principio Fue bastante similar Porque Tal como dice Metaeru Cuando recién Empecé a jugar Los personajes Con los que me encontré La verdad Es que Las primeras Cada personaje Que tiene cuatro historias Digamos Cuatro capítulos Y yo diría Que el primer capítulo De casi todos los personajes Es bien fome Bien aburrido Bien genérico Pero desde el segundo Capítulo en adelante De los personajes Ya se vuelve Un poquito mejor En mi opinión Yo creo que Salvo por la historia De Pilgrim Rose Que la encontré Muy buena Creo que la historia De Alfin Es muy muy buena También Que creo que Termino siendo Uno de mis personajes Favoritos Más que nada Por la historia Porque En términos de aspecto Del personaje Como de Cómo es él Porque es como Más canchero Y ese tipo de cosas Como que no me llegó Tanto Pero la historia Del personaje De cómo se desarrolla Es una cosa maravillosa Pero claro Yo creo que De todos los aspectos Aunque Yo creo que En el aspecto gráfico Si trasciendo un poco Por lo siguiente Porque Tal como Decían ahí En los comentarios Alguien decía Me gustaría ver Final Fantasy 6 En ese estilo ¿Y por qué? Porque el juego Tiene esa Estética De RPG En el que Entra en las batallas Por ejemplo Y los personajes Que se siguen viendo Chiquitos Por ejemplo Y el personaje El enemigo Adopta Una Digamos Un pixel art Más Completo De hecho El amigo Que me prestó El juego El amigo Que me prestó El juego Se quejaba mucho De eso Y decía ¿Por qué no hicieron Los personajes Principales También en las batallas Más detallados Por ejemplo Pero es una cosa Como de Mezclar la nostalgia Con el Digamos Con las capacidades De todo Digamos Entonces Si bien Podrían haberlo hecho Quizás Con más tiempo O si hubieran querido Porque la verdad Es que el Skwernel Tenía el presupuesto Probablemente Para hacerlo Es una cosa Como de Llamarte A tus recuerdos De otro juego Y por eso Es así también ¿Cachai? Por eso también La elección De la estética Del juego Y todo ¿Cachai? Sí, claramente Creo que es un juego Que definitivamente Está hecho Y desarrollado De una forma Que de alguna manera Apela a tu nostalgia O sea Sí, absolutamente De alguna u otra manera Veí el Ragnarok ¿Cachai? Veí todos los juegos Que se parecían Digamos Final Fantasy Todos estos tipos De juegos Entonces Claramente El enfoque Ya sabemos Qué target era Por lo menos ¿Cachai? Claro Ahora Dentro de todo Y una de las cosas Que yo estuve leyendo Fue que Al desarrollar Este juego Lo que más se aprovechó Como lo hemos estado Diciendo Es justamente El desarrollo De la música Que dentro de todas Las cosas Lo que más estaba Condicionado En las consolas Antiguas ¿Cachai? Por los chipset Y todas estas cuestiones Tenía cuatro canales Al tope tenía ocho ¿Cachai? Entonces Claramente Hay una apuesta Que te dice Cacha Esta nostalgia Pero escucha esto ¿Cachai? Yo creo que es por una De las grandes razones Por la cual la música Es la que más se te queda pegada Aparte de que la composición Es increíble ¿Cachai? Pero el juego está hecho En base de que la música Tiene que resaltar Sí o sí ¿Cachai? Es lo que me pasó Con el Xenoblade Es lo mismo Y tú escuchás la música Y te caes por la música Mucho rato Porque mucho rato Es un mapa abierto ¿Cachai? Entonces estás ahí Corriendo como Bueno ¿Cachai? Claro O sea En el aspecto de la música Yo creo que Si bien no se limitaron En cuanto a la instrumentación Y a la mezcla Y a la calidad de la música Sí mantuvieron La composición De los juegos Digamos Antiguos Digamos Del estilo de Final Fantasy 6 Y qué sé yo Y digamos No se No se fueron En la En la bola épica Orquestal Digamos De juegos Como el Final Fantasy 15 Que ya se fueron Digamos Casi A los Hans Zimmer A los cinemáticos Digamos Esto Si bien no está limitado Por la Por la Digamos Por las capacidades De lo que uno podía hacer Con la música Sí Permanece En el estilo De la música De los RPG antiguos Que cada personaje Tenga su melodía principal Que tenga una razón De ser ¿Cachai? Tema Tema Un motif Que va También Unido A la A la A la historia Al carácter Y también Al A la misma ¿Cómo te decía? La sensibilidad De cada personaje Por ejemplo Yo mencioné Que es una comerciante Que tiene una vida De superación De mejoramiento Dentro de su Dentro de su rol Como mercader El tema De ella Es muy diferente A por ejemplo A The Old Bridge Creo que Que es el caballero Que es un tema Mucho más marcial Old Bridge Mucho más central En lo militar Old Bridge Eso Gracias Old Bridge Y Y en el fondo Tú puedes entender A través de la música Puedes contextualizar A los personajes Claro Sí Eso es verdad Y eso mismo Eso mismo Pasa también Con las locaciones El tema De la nieve Suena como Un tema De la nieve De la ciudad Es más frígida Mientras que Los temas De Por ejemplo Los temas Del desierto Suenan A desierto Sin caer En los Típicos tropes De Música Árabe O de música Música Árabe Con Con mucha Con citar Hay una Hay un uso Según lo que yo he escuchado Sobre todo esto Hay un uso Bien Bien Predominante De instrumento Indio Ahí están Las percusiones Son super india Entonces igual Te estás situando En un contexto Viene Bien Entre desértico Claramente Cuando estás En las cuevas También Hay una música Que es bien ad hoc A las cuevas Cuando entras A las ciudades Es muy Pokémon Cada ciudad Tiene su Su tema Bien icónico Entonces igual Sí Te concuerdo Con lo que estáis diciendo Sí Bastante Dale patito Que no hay hablado Hace rato Me da pena Sí Dale Que lo quería escuchar Primero Porque en parte En musical Siento que Este título Le saca Bastante provecho A la teoría Detrás De Cómo se O a la esencia En realidad De cómo se realizaba La música anteriormente Para las consolas El hecho de que Tuvieras la limitación Para poder crear Porque Dependías De una cierta cantidad De pistas Que te ofrecían Los chips De audio Puta la wea Este weón Por la chuga A la hora A la hora Perdona Me alegra Me alegra Que Se haya caído Porque Eso involucra De que Este No es un programa Que Nada podía hacer Que todo podía salir mal Por lo menos Es la tendencia La tendencia Dice Ya Por lo menos Vamos bien Se tiene que hacer Se caer Sí, vamos bien Dale Por favor Sí Te caíste Y yo me empecé a reír Me sentí como el hoy Rescata la esencia De cómo se realizaba Anteriormente Música Porque El hecho De que tuvieras Limitaciones En cuanto A Las pistas Que podías ocupar Involucraba De que tenías Que ocupar Los recursos Lo mejor posible Para primero Aprovechar La cantidad De pistas Ofrecidas Y segundo Para que la música No sonara Iterativa Y siento Que este título Aprovecha bastante La teoría Detrás En que primero El compositor Que es Yasunori Nishiki Se preocupó Primero De formar La base La melodía De la De los audios Para saber Bien Lo que intentaba Interpretar Para luego De ahí Empezar A realizar Los arreglos Correspondientes Entonces Es como si hubiera Desarrollado La música Para Super Nintendo Y después Esa misma música Lo hubiera Rehecho Como Diciendo Ya Ahora lo quiero En calidad CD ¿Cómo debería sonar? Sí Lo que decís tú Es súper cierto Porque El Yasunori Dice claramente En una entrevista Que antes De hacer la orquestación Tenía que idear Bien las melodías Y que las melodías Según él Tenían que ser Bien representativas De lo que Cada personaje era Entonces El weón Diseñaba una línea Melódica Y iba a preguntar Oye Te tinca esto Ok Listo Dicto bueno Te hice esta otra Te gusta esto Dicto bueno Ya cuando tenía Todas las melodías Hechas Ahí recién empezó A pensar en la orquestación Que para la gente Que no sabe La orquestación Es ponerle Digamos Todo el instrumento Todo lo Lo instrumental ¿Cachai? Todo lo El respaldo Armónico Rítmico Es curiosa La instrumentación Igual porque A ratos Es muy tradicional Digamos De música clásica Es muy formal De hecho Si nos fijamos En los temas De los personajes Por ejemplo Olverick Un caballero Su tema tiene Que es corno Francés Por ejemplo Que es como Porque representa La noble O sea Ser noble ¿Cachai? Tiene una Directa relación Como Porque el bandido Es un oboe ¿Cachai? Porque la chica Merciante Es una flauta Claro Tiene un instrumento Característico Que justamente Hace una simbolización Del trasfondo Que tiene el personaje Y el motivo Por lo cual Está realizando La aventura A lo que iba Un poco Era que Esa elección Es muy tradicional O sea Hace siglos Que digamos Que se elige Al cuerno francés Para temas Más épicos Para temas Más caballerosos Para temas Más nobles Claro Y lo mismo Con la flauta Hace rato Que se usa Con todo el tema De la libertad Por ejemplo Con todo el tema De Teresa Que es una mercante Que está buscando Su independencia Es como que Inmediatamente La flauta Por digamos Por construcción Cultural De los instrumentos A lo largo Del tiempo Te llama una flauta Tiro ¿Cachai? Entonces A ratos Es eso Pero por otro lado Después tiene Otras cosas Mucho más modernas Como el tema De las transiciones Y las modulaciones Que lo veníamos conversando Un poquito antes De empezar el programa También Claro Porque justamente Para aprovechar De que la música Sonara fresca Para que mostrara Intención Para que justamente Se diera una interpretación Sin que sonara cansino Para el jugador Es que aprovecha La progresión musical Es decir Aprovecha bastante Un uso avanzado De las escalas musicales Y por lo tanto Por cada iteración O le agrega O baja O sube En cuanto a Una escala O baja En cierta escala Para que Solamente Con ese agregado Ya te suene Más fresco Que suene Actual Y eso se da mucho También en la Música popular De que O elevan el tono Justamente en la parte final Para que no sonara Tan cansino Cuando estaban Ya con la parte repetitiva Un refresco Claro Sí Y te queda Más íntegro Ahí justamente Claro Como que Sí Lo que íbamos conversando Es que el compadre Usa Como 15 tipos Distintos de modulaciones En el juego Es impresionante Las usa todas Yo creo que Prácticamente las usa todas O sea No sé si todas En específico Porque carece justamente De las progresiones Tradicionales armónicas Bien Poperas Por así decir Que son Más Más usuales Que se parecen Hasta en la sopa No las tiene Este juego Tiene progresiones Bien únicas Que se dan Yo creo Por lo que estaba Viendo en el video Que nos compartió El patito Que son Progresiones Hechas en base A 100% A una melodía ¿Cachai? 100% En base a una melodía Es muy difícil O sea Es muy distinto Abordar una composición O arreglo En base a la melodía O a la armonía Que son dos formas Super válidas De hacerlo Pero que una Y la otra Van a lograr Resultados Super distintos Dentro de todo Y este juego Como había Como bien dicen Se inspira mucho En lo que es Melodía Armonía Muy Bach Por así decirlo Tiene una consecuencia Armónica Que yo hace rato No sé Si en verdad Si la había visto En algún momento Pero en vez de modular Para poner un poquito Más técnico Al tercero mayor Modula al tercero menor ¿Cachai? Y es una cuestión Bien rara Porque eso no se hace ¿Cachai? Podía entenderlo Funciona En el papel En la teoría Funciona súper bien Pero verlo en la práctica Es algo súper distinto ¿Cachai? Te lo digo como músico Es una cuestión bien curiosa Y lo más importante Y lo más interesante Es que tú estás Escuchando esta cuestión Y no te das cuenta ¿Cachai? Es como Wow ¿Cómo hizo esto? ¿Cachai? ¿Y por qué yo no entendí Qué es lo que hizo? Porque Claramente Cuando uno hace una modulación ¿Cachai? Hay una cuestión que dice Oh, acá cambió algo ¿Cachai? Sobre todo En las modulaciones Hacia arriba Ascendentes Que lo que quieren hacer Es dar un poquito De cambio A lo que estás escuchando A pesar de que estás Escuchando lo mismo En otro tono Pero claramente Te indica Que hay un crecimiento ¿Cachai? Y este buen Logra hacer eso De alguna manera Bastante particular Por así decir Donde Escapa un poquito A los estándares Tradicionales De De Rearmonización O de entender La armonía ¿Cachai? Claro Y le sale súper bien Y le sale súper bien La forma tradicional Digamos De modular Yo creo que Es más basada En la armonía Incluso Es decir Como ya En este momento Voy a ir a este acorde Y este acorde En esta nueva tonalidad Va a funcionar Va a funcionar Como esto Va a funcionar De esta manera Y esto Me lleva a usar Este otro acorde Y ya Y llego A esta nueva tonalidad En cambio Este compadre Claro Como dice Max Como es más Melódico De repente Incorpora En algunos momentos Notas Que vienen De otras Tonalidades Y eso Le va dando El pie A ver Cómo va Modulando ¿Cachai? Y que es una forma Que a mí me gusta Mucho de modular Porque Va sutilmente Cambiando Algunas notas De la melodía O algunas notas Digamos De lo que Esté presentando Y eso Te va dando El pie A modular De forma Más natural De realmente Digamos Escuchar De la nada Un acorde Que viene De otra tonalidad Digamos Que de realmente Te choca Pero cuando Lo vas incorporando Todo de a poquito En una pieza musical Se da más naturalmente Y eso Eso hace que De realmente Estas modulaciones Sean tan especiales También Sí Otra técnica Que he utilizado Para ir cerrando Un poquito Lo que implica Así como la armonía Pero obviamente tal Porque igual es como Chino Para mucha gente Y yo lo entiendo Como que estamos hablando De cálculo avanzado Hay que dar muchas cosas No, yo los dejo hablar No más Tú tenés que estar ahí Tenés que estar así Yo voy a decir Que sí No más Sí Sir Eso que No, pero Hay ciertas maneras En las cuales Uno puede desenvolverse A nivel arreglístico Compositivo Que es Mezclar tonalidades Por acordes en común Eso es súper Súper usual Al momento De querer modular De querer irte A otra tonalidad Porque el acorde En común Hace que En algún momento Por un rato de tiempo Por un pequeño fragmento De tiempo Estés en dos tonalidades Al mismo tiempo ¿Cachai? Exacto Entonces como ese Lo que se conoce como No sé si el acorde pivote Era ese O el acorde pivote Sí El acorde pivote ¿Cierto? El acorde pivote Como te decía Te sitúan dos tonalidades Al mismo tiempo Y por ende Te hace más fácil Llevar la tonalidad A otro lado ¿Cachai? Es súper importante Para el momento De querer hacer Las modulaciones extrañas ¿Cachai? Que de repente Uno dice Como mierda Llego acá Es así como Ah, pero tengo Esta corda en común Eso Era para cerrar Un poquito el tema Como más que eso Interesante Para la gente Que le gusta Bastante La teoría Hay un videíguito Del canal De 8 Beat Music Theory Que habla justamente De esta parte Y lo explica Bastante Aterrizado Aún así Igual requiere Un poquito De estudios musicales Para por lo menos Tratar de entender Porque habla Muy avanzado Pero aún así Te lo aterriza Lo suficiente Para decir Y por lo menos Te pone el ejemplo En partitura Y a la vez Lo estás escuchando Entonces Ahí es donde Se nota De que Ah, esta parte Sí Él por lo mismo Como que Hace de que Te sienta más listo Claro Sí, pero El que yo vi El que yo vi Era súper amigable Porque te lo explicaba De alguna manera Muy matemática Entonces como tú Puedes decir Ah, por eso Esto funcionó acá ¿Cachai? Sin necesidad De que sepa De partitura Y toda la cuestión A pesar de que Está enfocado Sí, es muy didáctico Obviamente Está enfocado Personas que tienen Que saber música Para entenderlo El buen es súper amigable Para explicártelo A pesar de que Puedes no saber música Sí Es que por eso A pesar de que Por lo menos La parte explicativa Te lo explica Bastante bien Después hay una parte Que te pone la teoría Así como Oye, esto es lo que pasa Y por lo menos Los textos que te colocan De ayuda Son como Ah, aquí debería sonar así Pero en realidad no Suena Así que recomiendo Bastante para poder Entender un poquito más Esta parte Del concepto detrás De la música Yo Yo iba a mencionar Un par de datos Bastante curiosos Sobre Yasunori Obviamente Este trabajo Que fue Para Traveller Fue su primer proyecto Muy grande Eso hizo que su carrera Igual fuera Bastante notada Dentro de la industria Él Eventualmente Iría a trabajar En animes Juego también En Kingdom Hearts 3 Y después Trabajó En Final Fantasy En el 7 Remake Sí ¿Esto fue que hizo El arreglo del One Wind Angel? Estoy como medio Weeado Creo que hizo Hizo varios arreglos Creo Bueno Hay mucha gente Que trabajó En la range En la range De Sabría cuál Específicamente Pero Un dato muy interesante Para que la gente Entienda Cómo funciona un poco La industria Una de las primeras Pegas que él tuvo Fue en Konami El Pro Evolution Soccer Sí Él Básicamente Compuso Los himnos De los países El del 2011 Es como Y fue Y esos himnos Que hasta el día de hoy Todavía se buscan Bueno Ustedes Todos saben Cómo funcionan Juegos de fútbol Que igual No hay mucho No hay Mucha variedad Impresionante Igual Pensar de que Diste Tu pega Cachai Haciéndole el himno Chile Y terminas Trabajando En octubre Trable Sí No Y sabes que Últimamente Se ha incorporado Harto en la industria Sobre todo Bueno En empresas como Capcom Y en Square De que hacen Equipos grandes De músicos Cachai Yo sé Que este compadre Por ejemplo Igual que Varios compositores De Capcom También Que se prestan Entre sí Hicieron Arreglos Para El Final Fantasy Uno que se llama Memories Que es para celular Cachai Que tiene Muchos Arreglos Cachai De temas De la franquicia Pero hechos por Y eso no es Nishiki Por Que sigue Por Mitsuda Por Yugo Kamiyama Que es de Monster Hunter Cachai Etcétera Etcétera Por supuesto Pregúntenos a los fans ¿Cuál es el que sale Arena Grande? El El Brave Exibus Nunca olvidar Que Arena Grande Le sacó la chucha A Sephiroth Canónicamente A Sephiroth Canónicamente Pero igual También Él Se menciona Que él Trabajó Como programador De sintetizadores Bien Cosas como Gravity Rush 2 Muy buen juego Y One Piece Ah Él Trabajó Él Trabajó En One Piece Cachai Ehh Igual Igual Menciona Que él Trabajó En varios Animes Trabajó En Asset Lane Que creo que Uno de estos Animes Donde La gente Dijo Oye Y si hacemos Que los barcos Fueron Fueron mujeres Y pum Es pega Pega Ahí puedes preguntar Después de que termina El show Pega 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 Pero igual Es decirse que El tipo Un tipo Que no salió De la nada Definitivamente No Trabajaba en Bitmania Si Para los niños Que no cachan Bitmania Era de la línea De todos los juegos De ritmo Que tenía Konami En su momento Junto con DDR Bitmania En si Era la suite Donde tu podías Corrígeme Pato Si me equivoco La suite Donde tu Hacías El set De DJ Si Justamente Bitmania La gracia La particularidad Es que tienes Botones Y tiene un Otor de la mesa Entonces Simula De que eres Un DJ Y puedes Estar ahí Dándole las teclas Para No No simulas Eres Eres un DJ Simulas Mira si la DDR Simula ser un bailarín Pero no te De ahí a la pista De baile Otra cosa Yo bailaba DDR Y bailaba Que después yo le quise A ocupar esos pasos Eso es Otra cosa Porque yo Bailé Y su dancer Bailé Pompidab Bailé DDR Y la pista Bailé Soy un ñurdo Y lo digo Derechamente Tenés que Imaginarte La flecha En el piso Tenés que Imaginarte La flecha En el piso Si tú jugás Si tú jugás DDR Si tú jugás DDR En el teclado Puedes tener Que esa habilidad No se transfieren A la teclada Ese es El step manito Con el joystick Con el joystick Oye pues Cada vez destacar Cada vez destacar Que el El Nishiki Yasunori Tiene tu edad ¿Megar one? Es mayor Ah tengo un año mayor Pero tiene 35 Todavía tiene 35 Y por eso Por eso Es que Lo estamos Celebrando El día de hoy Los dos Compañeros De Oros como Chino No A lo que voy con esto Es que es un compositor Relativamente joven ¿Cachai? No estamos hablando De Nobuo No estamos hablando De David Wise No estamos hablando De De todos los compositores Que hemos visto Que generalmente Son personas Que se metieron En la industria Bien jóvenes Hace rato No hay una nueva Ola bien potente De compositores Hapo Hapo Así como Este Como los de Como los que decía yo Los del Monster Hunter También Que están pegando Mucho Si es que Justamente participan En como estos proyectos Pequeños Que nadie pescaba Pero que musicalmente Resultaron ser una maravilla O por lo menos Se destacaban Entonces como que De ahí empezó A surgir el renombre Se dio mucho Con la comunidad De internet Eso Dale meta Sí Ah y también Va de la mano De lo que estábamos hablando Es que hemos mencionado Varias veces Durante lo que ha sido El podcast De que Esto se da La carrera de este compadre Se da parte En Konami ¿Cachai? Es una cosa súper Chica Y en un momento Dice Chao Nos vimos Y se va a percibir Su carrera de freelancer Es gracias a eso Que logra trabajar En cosas que eventualmente Desembocan En Octopatral Porque si él hubiera Seguido trabajando En Konami Hubiera tenido que Seguir haciendo Himnos de países ¿De ahí cuenta? Sí Va de la mano De toda esta mentalidad Que ha ido cambiando A lo largo de Las últimas décadas En Japón En temas de desarrollo De que la gente Deja de ser assets Deja de ser talentos Dentro de las compañías Y tienen esa libertad Para poder perseguir Sus propios intereses Cual Es un cambio De paradigma Gigantesco Como por ejemplo Cuando me sonaban ahí ¿Cachai? Es lo que pasó Con Uematsu Con Koji Kondo ¿Cachai? Que son bróceres Dentro de la compañía Pero es imposible Para ellos Salirse de ese ambiente ¿Cachai? Y viven atados Para siempre A esa identidad ¿Cachai? Por ejemplo Imagínate Que Koji Kondo Saliéndose de Japón Se Sacude el mundo ¿Cachai? Pero no pasa No pasa lo mismo Por ejemplo Con Yushu Koshiro Que hoy en día Él trabajó Para Sega Él siempre Se las vio Como una persona Que trabaja externa Y no como parte De la identidad De la compañía Oye Volviendo un poco Al tema de la música Quería recalcar Otro factor importante Que realmente Todavía no mencionamos Que es el tema De la implementación De la música Que también es muy importante No sé si No sé si Lo habían visto Pero no sé El tema Que es muy interesante Con el Octopath Traveler Es que cuando tú Entras a una pelea O estás a punto De hacer la pelea Como final del capítulo Por decirlo de alguna forma Suena el tema Del personaje En loop Hasta que empieza la pelea Se activa Otro segmento musical Cuando entras a la pelea Que te transiciona A un tema de pelea En específico Claro Y no son tantos Los temas de pelea Porque normalmente En los RPG Son varios Son sobre 10 En este caso Hay 4 o 5 Claro En este caso Hay 4 o 5 ¿Cachai? Pero lo interesante Es que todos los temas De los personajes Tienen su transición Hacia cada uno De estos temas Es decir Es una ramificación Bien importante Y es bien difícil De implementar Justamente hay 3 Sonidos de batalla Que se llaman Batalla 1 Batalla 2 Batalla 3 Y tienes 2 de jefes Que son el batalla decisiva 1 Y batalla decisiva 2 En mi caso El batalla decisiva 2 Siento que es uno de los mejores Y que justamente Logra sacar el máximo provecho A lo que tú hablas Que justamente Tiene la parte inicial De que Cada uno de los Personajes Tiene su motivo De batalla Por ejemplo Tenemos A Ophelia Que es por la luz Después Cyrus Que es por la verdad Ulbric Que es por la redención Teresa Que es por el tesoro Después está Por venganza Por libertad Por Mastilizar Entre muchos otros Que se encuentran En la Playlist Del OCT Y claro Cada uno de estos Suenan distintos Para cada uno Y después Realiza esta Melodía transitoria Que aprovecha Bastante El hecho De que Es una melodía Pequeña Y Y que Resulta Aprovechar Un timing En particular Porque justamente Entre la transición Entre que Estás leyendo Los diálogos Y que suena La melodía Del motivo Y se inicia La batalla Lo más Se podría decir Como Incontrolable Para el desarrollador Se encuentra En cuando vas a presionar El botón Para iniciar la batalla Entonces No puedes cortar La melodía Así como así Porque te va a sonar Raro Y entonces Él aprovecha El timing En un compás De segundo Para ir Siendo Aunque relativamente Corto Saber De que A pesar de que Puedes presionar El botón En cualquier momento Te va a sonar La melodía Bien En la transición Para luego Agarrarte Y tirarte Al tema De batalla Claro De hecho Hay un documental Del No Ni siquiera Un documental El Austin Wintory Que es el compositor Del Journey Sacó hace Unos meses Un video En el que explica Cómo hace Él Un minuto De música Y es Bien Cuático Porque el compadre Tiene Dos orquestadores Que trabajan Con él Y después Tiene alguien Que le hace No sé La última Versión De la De la partitura Después tiene alguien Que le mezcla Después tiene alguien Que le masteriza Y después tiene alguien Que le incorpora La música Al juego Que es precisamente El que utiliza Estas herramientas Que las más comunes Son Fmod Y Wise Que son precisamente Como Motores intermedios Para poder Implementar la música Así como La quiere El desarrollador Y el compositor Que es como Este tema de ya Vamos a tener Este loop Funcionando tanto tiempo Cuando el jugador Presiona el botón Se activa esta otra cuestión Pero no se activa En cualquier momento Se activa al final De cada compas Porque si apretas El botón En un momento Que no te da Para hacer bien La transición La cuestión espera Y después Se transiciona Al tema de batalla Y toda esa pega La tiene que hacer Otra persona normalmente En este caso Se inspiró bastante Nishiki En una experiencia Que tuvo De los concertos japoneses Que es justamente Acumular expectativas Que es esto Que esperar A cuando tu artista Se va a presentar Y con que tema Se va a presentar Tu estas Impacientemente Esperando Y esa Entre el impaciente Sin saber Que va a pasar Te genera una expectativa Que tu te vas incrementando Que es el hype Estas justamente Esperando con ansias Y ese esperar con ansias Es lo que justamente Trata de Representar Cuando se Se va a la batalla Y justamente El hecho De como Te arma La expectativa Cuando tu te vas a Enfrentar A ese Batalla Justamente El batalla decisiva 2 Es uno lo más aprovechado Que es cuando te vas a enfrentar Al jefe En cuestión Ese hype Que se arma Depende mucho A nivel de trama Como te lo presentas Pero aparte de eso Como musicalmente Te lo puede plantear Y si no tienes esa expectativa No vas a recordar Bien las batallas Es por eso que trata De reimaginarse De que así Como Como podemos Sacarle el máximo provecho A esta sensación Por eso que aprovecha Justamente Tener esta melodía Previa A la batalla Y que Él haga la transición Para que justamente En el momento Más inesperado Aún así Te lo presente bien Si de hecho En Youtube Está lleno De videos Que No son necesariamente El tema solo Sino que es la intro La transición Y el tema Y que de hecho Creo que la banda sonora No está Puesto así Creo que son Son como versiones Que hicieron para Youtube Que es de como suena En el juego Digamos Claro Mira Hay un canal Bastante bueno Que es Gamescore Fanfare Que habla justamente De como Te genera Esta sensación Como Autopad Traveler Te hypea La batalla de los jefes Y que justamente Explica bastante bien Esta parte Que justamente Te plantea Con el tema De la batalla decisiva De como teóricamente Se plantea la situación Y como a nivel De partitura Se trabaja Si aparte Que los temas Que se usaban antes Son los temas De los personajes Y creo que Varios están En tonos distintos A los temas De pelea Entonces claro Las transiciones Tienen que hacer Una modulación Para entrar bien Al tema De pelea Digamos Que son iguales En todos los capítulos Creo Por ejemplo Creo que Los primeros capítulos De todos los personajes Que tienen un tema Los segundos capítulos De todos los personajes Que tienen otro Si Etcétera Justamente Que está entre El motivo Y después ya está O sea El trasfondo Por eso actúa Como tema Y después está El motivo De los personajes Y después Ya Cuando llegan Todos Y enfrentan El jefe final Ahí son Uno de los temas Más épicos Que son El Doctor The Dark God Y The One The Dark God Sí Ambos temas Tienen la particularidad De que son cantados Eso Es bastante Particular En cuanto a los temas Porque todos Son melódicos Excepto Esos dos Que son justamente Como lo Representar la epicidad Porque aparte de eso El título Tiene la particularidad De que aparte de estar Arreglando los temas Para que suenen Como si estuviera Pensado en la Super Nintendo Le agrega Muchos Arreglos de rock Por lo que Suena Aún así Son Bastante pegadizos Y frescos Eso Y justamente Donde saca mayor provecho Eso son En estos dos temas Sí Ahí No sé si La gente Que nos está Escuchando Tienen nociones De Los temas O si han jugado Octopack ¿Cuál de ha sido De los temas Más recordados? Pero aún así Por lo menos Por mi parte Puedo decir Que los temas Que vale la pena Escuchar de Octopack Aparte De batalla Aparte de todos Sí, aparte de todos Batalla decisiva 2 Se recomienda Bastante escuchar El tema principal De Octopack Traveler Porque ahí justamente Tiene la composición Bastante idealizado Cómo se representa El juego En cuanto al progreso Y aparte de eso Los temas finales Pero aún así El disco Es bastante Ligero de escuchar Puedo dejarlo Como de ambiente Y Se aprovecha Bastante Porque son como Tres horas Y cumple Toda su magia Toda su magia Es ser una Una narrativa Así Muy ambiental Muy Que te pone En una En una situación Los temas de combate Incluso Dentro de todo Lo que hemos hablado Que hay una conexión De melancolía Dentro de toda La música Que se va a través Los temas Combate Son la energía Que te llena Que te llena Para Para decir Ah Te metes a YouTube A buscar las versiones Que está en día De 30 minutos Para escuchar Lo que de verdad Te pone Te llena De ganas De hacer cosas Igual Ahora Ahora que mencionas El tema personal Igual es interesante De mencionar Hace un tiempo Otra vez Cuando se lanzó El juego Y cuando se lanzó Las bandas sonar En iTunes El compositor Yasinori Hace una retrospectiva De cómo fue Componer el tema Principal De Oxford Traveler Y dice que Básicamente Al principio Él mandó Un primer boceto Toda la presión Que él sentía Por ser Este uno De sus primeros proyectos Entrante Y se lo rechazaron El primer boceto Que mandó Y eso Inmediatamente Le dijo Mmm O sea No lo estoy haciendo También Pero el buen dijo Ya También Y puerto Manda el segundo boceto Y el segundo boceto También se lo rechazaron Y dijeron Uff Como que no No es lo que Estamos buscando Porque no es Lo que teníamos Cabe mencionar Que él dice Que toda la banda sonora Se grabó En dos sesiones Uff Y ya tenían Grabada la mitad De toda la Toda la OST De la parte del juego Hasta que Él ya dijo Tengo que hacerlo Y tengo que grabar El tema Que se va a tener Las dos bocetos Que él escribió Cuando el loco Dice Esto Dice que Ya mira Es que Ya me dieron Para el segundo boceto Le habían dado Un plazo de cinco días Después de esos cinco días Se lo habían rechazado También Y directamente Dijeron Esto no funciona El loco Completamente Desanimado Dijo Derechamente Ya se esquiva Deme un día más Si no lo saco Renuncio Derechamente Oye Fue como Ya Las apuestas están altas Cachai Y Derechamente Dijo Mira Si con un día más Ahí le saco La desección Y la densidad Y él lo único que hizo Fue Tomar El boceto El primero El boceto El segundo Armar una melodía Con esos dos Alargarla Ponerle el loop Para que se te pegue Lo más posible Dentro de la De la memoria Y te genere un impacto La mandó Dijo Oye ¿Sabes qué? Ahí si nos gustó Ahí tiene algo Que no sabemos qué Pero nos gustó Sigamos Y ahí Real Real Te juro Y él le dice Sintió tanto alivio Finalmente dijo Si no Esa hueá no hubiera funcionado Yo hubiera quitado Hubiera dejado la música Derechamente Que me he dedicado A hacer himnos De juegos De De fútbol De nuevo ¿Cachai? Y de hecho Mira Un dato súper importante Que él menciona Que Él menciona Parte en C ¿Cachai? Parte en C Derechamente Que él dice Que eso Le entregó La energía Que unía A todas las melodías Que él había compuesto Hasta ese momento De los temas Y que eso A él le dio La razón después Porque cuando veía Cuando escuché el tema En la selección De pantalla De personajes O sea Esto es lo que Probablemente Se hubiera En un De música De fondo En un bar En esa ilustración Donde salen Todos los personajes Hablando Entre todos juntos ¿Cachai? Que es el tema Que los une a todos Que no es un tema Metancólico Pero si es un tema Donde Los ocho personajes Se reúnen ¿Cachai? A En historias distintas ¿Cachai? Hay caminos distintos Pero que todos Coexisten dentro De este mundo Que todas Sus motivaciones Los empujan A seguir al final Es como una lectura Súper hermosa Sí También tiene Hay una Si lo buscan Buscan también Hay una También hace una descripción Como también Compuso el tema De la batalla decisiva ¿Cachai? Y el tema De la nieve ¿Cachai? ¿Cachai? También son lecturas Dentro del proceso Que buena ¿Cachai? Son dos Los que estaba leyendo ahora ¿Cachai? Frostlands Sí, sí, sí El tema de Frostlands ¿Cachai? Y Ese también Derechamente Él no quería caer en Quería caer en ¿Cuántos son los que se llaman estos? En Los clichés En clichés Él no quería caer en un cliché De Que están atados A todos los temas de nieve ¿Cachai? Pónele campanita Dijo Sí Exacto ¿Cachai? Que decía No quería caer en clichés De campanitas ¿Cachai? Y Lo mismo que con el tema De la El tema de la batalla Decisiva No quería caer en Crear una marcha militar Para un combate MLA Así quería darle un toque Único Que te mostrara energía Y que Igual ¿Cachai? Una mezcla Entre la orquesta Y los tambores Yo la verdad No entendí nada De lo que hablaba Cuando hablaba de la composición Igual Puedo sentir Su angustia ¿Cachai? Cuando los temas No le resultaban Hasta que sí le resultaban Sí Por eso es tan triste Esa wea Es que De por sí Siento que Es gran parte Del motor De la creatividad Tener limitaciones Sí Claro Tener alguien Que es como De limitar tu cancha De limitar tu cancha Sí Sabes lo que no podía hacer Te ayuda Sí Aunque sea bastante estresante La situación Ahora sí Dentro de la peor situación Puedes intentar sacar Lo mejor posible Porque una vez superado Lo que puedes sacar Intenta sacar Lo mejor que puedes hacer De esa situación Con los medios que tienes Claro Y eso se basa mucho Insisto Cómo se realizaba Anteriormente Música Hay un documental Que lo hemos hablado Anteriormente Que es de Red Bull Que es Chilidine de Corts Ese mismo Y que explica Justamente Cómo Hicieron la música Diversos artistas En la época De los 80 Está dentro De los primeros dos capítulos Cómo Llevaban la limitación Del hecho De que no podían escuchar Sino que tenían que Derechamente programar La música Tenían que hacer La modulación Y aprovechar Lo mayor posible Las pistas de audio Para intentar Emular la música Lo mejor posible Eso le aumentó Bastante la creatividad Para que fuera Cada tema Reconocido Ahí justamente Cuando estuvimos hablando También del De Chiptanaka Nos referimos Bastante De cómo Él siendo El papá De la música De Nintendo O sea De la época De la NES Porque trabajaba En diversas compañías Aún así Sus temas Eran bastante joviales Y le sacaba Lo mejor posible Davey Wise También tuvo Esta Como Como un motor Del hecho De que A él le encantaba Explorar Las consolas Y sin Sin tener Como estudios Le sacaba Lo mejor posible Al hardware Porque primero Era más Un hacker A intentar intervenir Y sacar Cómo le sacaban Lo mejor posible De la música Y luego de ahí Era músico Lo he sacado En varias entrevistas También Y hay muchos Hay muchos Hay muchos compositores De esa época Hay gente que contaba Que por ejemplo No trabajaba En estas consolas En estas consolas Las computadoras Como la Commodore ¿Cachai? Que se pasaban datos Entre ellos ¿Cómo consigo un poco Más de RAM? Ya Tienes que apagar El LED Apaga el LED Que te indica Que la web Está prendida Y ganáis Dos bytes Más de RAM Y con eso Le sacan la melodía Gracias hermano Listo Eran cosas Donde De verdad Influenciaba mucho El manejo de recursos A qué tanto podía ir Hay un loco Que A un compositor Que me gusta mucho Que es Team Falling Que partió dentro De toda esta época Y loco cuenta Derechamente Él No sabía nada De música Él Derechamente Escribía Programada Toda la música En la pantalla Y si no Sabía bien Bacán Y si no Bueno Ahí lo seguía Cobrado igual De él Nomás Final de vez Pero Pero Él se dejó Llevar mucho Por la influencia De todo lo que estaba Sonando en esa época Entonces Eso es lo que le da Esa identidad única De todas las cosas Que la gente Componía En esos tiempos Afortunadamente Nosotros ya no tenemos Que hacer esas cosas Pero sí podemos Aprender De esos procesos ¿Sabes? Sí Obviamente Yo creo que Si tú te pedías WeMatsus Que se mande de nuevo Un Dancing Mad De 20 minutos Luego te dice Pucha Ya te lo hago Así que acabo la risa Pero Esperís que quede igual Porque no son Las mismas condiciones Claro No es el mismo desafío Es el mismo desafío Entonces Eso al final Siento de que Octopath Se aprovechó Bastante bien De pensar Esas limitaciones Para poder sacar Lo mejor posible Es más Hay algunos videos En YouTube Que te buscan En cuanto a las melodías De Octopath Traveler En los cuales Hace un downgrade Y los lleva A 8 bits Y suenan La raja Suenan espectacular Y es más Siente que A pesar de que No está la melodía Estos arreglos Realizados Justamente La base De que Justamente se centró En la melodía Hace que Aún así Sea pegadiza Que sea recordada Sí Hay un canal Que hace Estos downgrades Y que aprovechó Los temas Del Batalla 2 De Sisi Battle 2 Y el Doctor of the Death Court Que es el último Tepe Antes del ending Ya Y se escucha Bastante genial Y suenan Como si estuvieran Realizándose En una consola Super Nintendo Sin problemas Sin tener Esta cuestión De que Ah Faltan pistas No Es que Derechamente Está la esencia De la melodía La melodía Se justifica Por sí sola Claro Y es por eso Que resulta Como tan característico De que Recuerdes bastante La música De Octobat Sin saber de ella O que por lo menos Una vez que Te entra un par de veces Que quieras Estar ahí Llega Llega Además de eso Sobre eso mismo Ya Dale Sí No Es que además de eso Fue Esto mismo Sí Ahí Cerra el tema Esto mismo Dio A que Justamente La música Fuera lo más recordado Del juego A pesar de que Narrativamente Y mecánicamente Mecánicamente También es Muy bueno Técnicamente Y en el nivel Narrativo Es como el punto Más discutible Del juego Pero aún así La melodía Fue justamente En los puntos Trascenditales Y fue justamente Nominado Para esa edición De Video Games Awards Lamentablemente Se lo llevó Red Dead Red Dead Red Dead No el Video Games Awards Que recomendé yo El otro De verdad Pero El hecho de haber sido Nominado a un juego Japonés Con mejor melodía Ahí Fue como Un punto que yo Encontré sensacional Porque justamente Es un título de cabeza Está hecho por Square Enix Era de Muy bajo Perfil Claro Sí O enfocado No enfocado ¿Se puede decir Bajo perfil? No Es que Algo que No No dirigió A una audiencia Masiva De repente Un poco más Nicho Se podría considerar O sea Sí Un target Súper específico Un target Más de nicho Lo que pasó Con Entretamos algo Que Igual también También se ha discutido Mucho Dentro de lo que ha sido Lamentablemente Dentro de todo Lo que fue El lanzamiento De Octopath Traveler Surgió Lo que ha sido Siempre Hay una Desinterés Público En general De jugar Cosas que sean Pixeladas Incluso Cuando están Respaldadas Y vienen con El calibre Square Enix ¿Cachai? La gente que lo vio Dijo ¿Pero para qué me voy a Comprar el Octopath Traveler Si se deja un juego Eso fue en Nintendo ¿Cachai? Mucha gente reaccionó Sí Mucha gente se lo saltó Porque Persiste aún La idea Que el juego Por tener Pixelart En su gráfico Es un juego Que no tiene Tanta tecnología Inyectada Como lo tienen Otro juego ¿Cachai? Incluso dentro Del mismo género RPG ¿Cachai? Y mucha gente Directamente Lo miró en menos A pesar de que El juego Obviamente después Se presentó La gente lo probó Tuvo una de estas Primeras demos Que te permitían Tomar tus datos Y seguir jugándolo La versión oficial En la consola De la Nintendo Switch Y por un buen tiempo Fue un exclusivo De la Switch Claro Sí Y nace dentro De un buen momento De la Switch Cuando no habían Tantos juegos Y el juego Definitivamente Era una buena razón Para tener una Switch Sí Pero Ahí aprovechó también Un desorden Que hubo Con respecto A Square Enix De que muchos De los títulos Que estaba prometiendo Por ejemplo Final Fantasy VII Remake Y Final Fantasy XV Que también Estaban como Pensando parche Final Fantasy Se quedó Se empezaron a retrasar Y empezaron a Tener como un desorden A nivel de desarrollo Y esto justamente Vino como a sentar De que ya Por mientras Disfruten de esto A pesar de que Se planteó así De que justamente Yo creo que No he leído Sobre el desarrollo No he leído Sobre el desarrollo De Octopatón Pero yo creo que Más que Más que por Porque Square Enix Tiro Yo creo que Octopatroller Va a ser un poco Que se desarrolló En Unreal Engine Una de las primeras Instancias Donde Los Japos Empezaron a Arriesgar Y trabajar En estas plataformas O sea Como Unreal Engine Para la gente Que no gache Como para que se den Una idea De la escala De lo que fue Este trabajo Usualmente La gente No usa Unreal Engine Para trabajar En gráficos 2D Y mucho menos En Pixar Que es un culo Mucha gente Les va a mencionar eso Si saben Alguien que haya Programado alguna vez De motores Si ustedes dicen Que trabajen en 2D Tienen que decir ¿Para qué? Para perder el tiempo Si es muy difícil ¿Está bien? Y obviamente El juego Logró salir adelante Y logró Marcar un precedente De que Si se puede Y si puede quedar bonito Independiente Si tú eres O no ¿Cómo decirlo? Fan de la estética Que resultó De todo eso Personalmente No lo soy Yo creo que Yo creo que Fue más Más que un juego En sí Más de lo que Más de que Algo como Con mucho presupuesto Y algo Con mucha Marca O pedigree De score Yo creo que Más Proof of concept Que las empresas Grandes Pueden sacar proyectos Así Que transmitan Ese tipo de ¿Cómo decirlo? Ese vibe Que tiene Un juego Indie Quizá No se veía Hace mucho rato En nuestra japonesa En términos de RPG Que se ve Que se ve Dosco Alrededor de los bordes Pero aún así Se nota que tiene Corazón Que tiene mucho Y de nuevo De nuevo Caemos lo mismo ¿Cachai? Anda como Evoca La nostalgia Evoca Una sensación Que quizá Otros RPG Contemporáneos De su época No No lograron Capturar Que a la larga También Por eso Logró El éxito Del juego Que Que hasta el día De hoy Todavía es un juego Súper recomendado Y Súper jugable Y rejugable Si Si Yo ahí espero De que En caso de que vuelva Autopad Traveller 2 Lo hagan con mejor historia O por lo menos Que tengan más Cohesión Porque se entiende De que Por lo menos Cuando plantearon A nivel de la trama Es que Derechamente Tu personaje Es acompañado De otros No necesariamente Involucra De que tengan Las mismas Misiones Que tú Siento que Ese planteamiento Si bien Funciona para Algunos Para otros No Necesitan que tengan Esta interacción Que se dio mucho Con Fire Emblem De que a pesar De que son Entes distintos Aún así Tienen estos Espacios de interacción Que por lo menos Le dan más trasfondo A la trama De cada uno Igual es Igual es raro Ver un RPG Que tiene Esto lo plantea Desde un punto De vista De que tú Es una historia No lineal Que por lo general Los RPG Son muy Pecan mucho De ser Muy lineales Para poder favorecer Esta historia Esta narrativa De Es una historia Que tiene un Y es un desarrollo Final ¿Cachai? Llega a funcionar Hasta cierto punto ¿Cachai? Muchas veces Muchas de las interacciones De los personajes Son cosas Que existen Únicas y exclusivamente Para justificar Que ocho tipos Que no se conocían De ningún lado Se juntan Y vayan todos Caminando Para el mismo lado ¿Cachai? Sí Claro Pero Y eso quizás Funcione En algunos personajes Más que en otros Sobre todo Como en Olbrick ¿Cómo se llama Olbrick? Que funciona Más en Olbrick Por la naturaleza Del personaje Que es un tipo Que ayuda A los demás Que quiere estar ahí ¿Cachai? Yo no sé Si eventualmente Veríamos Un Octopath Traveler 2 No No al nivel Que se vio este ¿Cachai? Y no con la misma La misma dinámica No sé Porque ahora Octopath Traveler 2 Presenta 16 personajes O quizás otro 8 Tenés que jugar 16 Tenés que jugar Con 64 personajes Cada uno Tiene 4 capítulos Y que terminan Todos ¿Cachai? No No creo que vaya Para allá Quizás un poco Menos ambicios En el sentido Narrativo Pero sí que Lo otorga Un poco más De ecuación Pero sí me gustaría Que volvieran A explorar Las bases De cómo se plantearon Las mecánicas De juego Y cuanto a las gráficas Que siento De que no muchos Títulos Lo aprovechan Bastante bien Que no Siento que Fue bastante Dedicado Ese trabajo Lo bueno Es que el combate Llega a ser Entretenido Sí Y grindeo Sí Combate puede ser Entretenido Sí Justamente explicaban De que el juego No necesariamente Necesitas que Estés siempre Grindeando Que es el hecho De estar Tratando de subir Los niveles Lo más posible Los personajes Sino que tiene Esta opción De que A pesar de que Tu personaje Puede ser débil Tiene esta mecánica De que todos Los personajes Tienen debilidades Entonces Puedes sacar La ventaja De que tienen Tu party Para intentar Vencerlo Y sin necesariamente Que sean niveles altos Pero obviamente Al llegar al jefe final Ahí olvídalo Necesitación Sin él Ya está claro La web Sigue siendo Un RPG Y si tu no estás Yendo a nivel Necesario Te van a sacar La cresta Así que Mira al final Al final Que es lo que yo Rescataría De Octopath Troller Bueno lo que hemos Hablado todo el rato La música Si hay un Octopath Troller 2 Si hay una secuela O si hay un proyecto Similar Nuevamente poner A Yusunori Hacer un Score Para ello Porque definitivamente Él le ha demostrado Con creces Que una persona Completamente capaz De poder desarrollar Algo así Y Obviamente Tomar las lecciones De lo que ya es El arte Del juego Y también Entregar la misma La misma sensación De nostalgia Mezclada con modernidad Octopath Troller Quizás No caer tanto En esta Fantasía Mirival Que si viene a ser Un tema Suba repetido Pero quizás Tratar de buscar Algo nuevo Algo que Realmente Oestre Que este juego Que tiene Bueno Que tiene El logo De Square Enix Que diga Bueno Esta weá Definitivamente Esta esta Por gente Que sabe Lo que está Haciendo Y quiero La experiencia Completa No solamente Por la música Sino que Por un gameplay Pacán Hay alguien Incluso Algunos de los Comentarios Me aseguró Que el juego Tenía una Una onda Muy parecida A Bravely Default Otro RPG Que también Hizo lo mismo No reinventó La rueda Pero si hizo Que la rueda Giraba más rápido Claro Te entregó Esa sensación Bacán De estar jugando Algo Y que tu lo disfrutes Y no que estai Jugando Obligado Porque ya querí saber A donde va a terminar Claro Uy Sorry Quería avisar Que no me queda Mucho tiempo Ya estamos Repasaditos Aprovechamos Justamente el tiempo Que perdimos Al inicio Así que Para ir dando cierre Octopath Es un título Bastante recomendado Por las observaciones Que dio Metaru Ojalá le puedan dar Una oportunidad Si no le han dado Y si lo jugaron Ojalá Aprovechen bastante El OST Que está bastante bueno En Spotify Se puede encontrar El OST Y se encuentra también El disco Con arreglos Que justamente Tiene como Dos áreas El Break And Boost Se llama Que justamente Es el Break Que toca como En la melodía Más Arreglada Más Con forma clásica O que son más calmadas Y la Boost Que obviamente Son arreglos rápidos Dándole duda Si Muy movidos Muy bien Oturro activado Si Justamente Eso en cuanto A nivel melódico Y Ahí Los chiquillos Max ¿Tenés Palabras de cierre En cuanto al Tema de Octopad? Yo que maravillado Con el OST Para serte sincero Más allá De la jugabilidad Y la historia en sí La música Se vale por sí sola Y este El jazz sonoro Y claramente Le hace Le hace honora Toda la trayectoria Que tuvo Incluso con Kingdom Hearts 3 Así que Yo considero que Incluso si no juegan el juego Escúchense la música Porque Como dijo Como dijeron delante Pueden ponerla de fondo Si quieren Y no les va a conectar Está súper buena Si ¿Tengan? Si quieren Pónganlo Si Yo opino que Es Como veníamos diciendo Es una mezcla Casi idónea De la modernidad Digamos En términos de música De videojuego Y lo clásico En términos de composición Así que Definitivamente vale la pena Si les gusta la música De videojuego Chequearlo Y de repente Ver algún gameplay O chequear algún speedrun Que también son bien entretenidos Del juego Porque de verdad Que vale mucho la pena Oye Saluditos a Beto Tripp Que también estuvo comentando En esta segunda parte Y que estuvo explicando De que justamente El juego te pregunta Si quieres ser acompañado Si quieres Puedes ir solo O con los personajes Que te quieras Esa es justamente Una de las áreas Que siento que No se contó bastante bien Pero que es Uno de los puntos Que trataba la historia Y que además Justamente decía Que no crea Que salga una secuela Que se quede así Nomás Que sea como un título único Aún así Recuerdo que El año pasado Salió un trailer De un juego Que se basó bastante En En cuanto a las gráficas De Ortopad Y creo que va a salir Este año Ahí me voy a acordar De ese título Que salió en la E3 En una presentación No me acuerdo cuál Pero que tiene Esta gráfica Justamente En 8 bits Así que Sí Justamente Mezcla entre Pixel Art Y gráfica 2.5 Así que eso chicos Muchas gracias Por vernos En esta edición De Do Revit Recuerden que Pueden escucharnos Todos los lunes Y nos pueden ver En Twitch Todos los lunes A contar de las 8 y media Hoy día Justamente por temas Logísticos Tenemos que partir Un poquito Más tarde Agradecemos También a Dacne Farro Que lo estuvo Comentando Bastante A Pokero Que estuvo También Ahí Saluditos A todos Los que Nos están Siguiendo Muchas gracias A ustedes Logramos El estado De Afiliados En Twitch Agradecemos Todos Ahí Vamos a estar Configurando Todo Y Obviamente Recuerden Que pueden Escucharnos También En Spotify Nos pueden Escuchar En Google Podcast Y Apple Podcast El programa Sale Al día Siguiente Dentro Lo posible Si no El día Miércoles Ya están Todos los Capítulos Subiditos Y este Va a estar Disponible Próximamente Ahí vamos A estar Dando los Avisos Correspondientes Y Recuerden Que Pueden Seguir En Pavo.cl Donde Pueden Encontrar Reseñas Artículos Noticias Relacionadas No solamente Al ámbito De videojuegos Sino Que también De series Películas Y Muchas Cositas Más También De tecnología Y También De eventos También Se están Realizando Eventos A nivel Global Aunque sean Virtuales Recuerden También Que nos Pueden Seguir En redes Sociales Como Pavo.cl Y También Nos pueden Encontrar Como Dorrebit En Facebook e Instagram También Estamos Dorrebit Y También Descatando Juegos Que estamos Realizando En Twitch Por Ahora Vamos A Tomar Un Pequeño Descanso Y Vamos Tratar De Volver Los Días Jueves En Formato Móvil Es Que D Gamer JASIC Gamer Yo no soy Arroba MetaruPx Gamer Pero soy Arroba MetaruPx También En Todo El Lado Por Suerte Así que Viva la Consolidación De Marca Díganme En Mis Redes Sociales Por Favor Tomen Agua Cuídense No Partan No Hagan Como Yo No Partan Octopath Traveler Con Tresa Es La que nadie La quiere Es El drama Hay que decir Si la quiero Porque me gustaba Porque tenía Fácil romper el juego Porque te daba Mucha plata Y te compraba Y todo el equipo Oye pero terminemos Luego Es tarde Tengo que ir a verme La teleserie Ya chicos Chaito Muchas gracias Nos vemos la próxima semana Chau 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 Bye bye Chau En Mis Sueños Que Pruna Luz De Oscuridad